Hola, bienvenidos al módulo de fundamentos matemáticos, números y terminología básica. Mi nombre es Santiago Moy López y el de mi compañero es Antonio José Guirao y juntos os acompañaremos a lo largo de este módulo. Los objetivos se dividen en tres temas. El tema cero es terminología y conceptos básicos, en el cual os explicamos un poco los conceptos más básicos sobre conjuntos y terminología matemática. En el tema uno nos centraremos en conjuntos numéricos y en el tema dos números complejos. Bien, vamos a desglosar un poco cada uno de estos temas. En el tema cero, terminología y conceptos básicos, lo que vamos a ver serían la definición de un conjunto, cómo se pueden clasificar, los tipos de conjuntos que hay. A continuación veremos un poco operaciones de conjuntos, como ya sabéis puede ser la unión, la intersección, lo complementario de un conjunto. Y por último vamos a introduciros un poco de notación matemática, al menos la básica o la que normalmente se usan en todos los cursos de matemáticas. En el tema uno nos centramos ya en conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos que vamos a ver en este módulo serían los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales. Y sobre estos conjuntos veremos un poco de operaciones, qué operaciones se pueden realizar, cómo realizarlas y las propiedades que tienen. Así como la clasificación de los conjuntos numéricos. También dedicamos una unidad a identidades notables. Bien, a continuación en el tema dos, números complejos, lo que hacemos es definir qué es un número complejo y ver qué propiedades o qué operaciones se pueden realizar con este tipo de números. Bien, como podéis ver, haremos un repaso por el producto inverso, cociente de números complejos y cosas nuevas que a lo mejor no habéis visto hasta este momento, como son el módulo, el argumento de un número complejo y las formas en las que se puede expresar un número complejo, forma binómica, trigonométrica y polar. A continuación, y no solamente en este tema sino en todas las unidades anteriores, acabaremos con ejemplos y ejercicios que esperemos que os sirvan para repasar los conceptos ya vistos. Bien, espero haberos convencido para realizar este módulo y espero veros en futuras ediciones. Muchas gracias.